Acción Silencio por favor Juan, gracias ¿No te acordás tu número de celular y te vas a acordar en que libro dejaste la plata? Mejor dejalo en el imóvil Bien Corte, no pasa nada, igual vas a pensar Acción Corte Bien, tenes que entrar y... Acción ¿No te acordás tu número de celular y te vas a acordar en que libro dejaste la plata? Mejor dejalo en el hipotecario Corte Acción ¿No te acordás tu número de celular? ¿No te acordás tu número de celular y te vas a acordar en que libro dejaste la plata? Mejor guardalo en el hipotecario Mejor guardalo en el hipotecario No te acordás tu número de celular y te vas a acordar en que libro dejaste la plata? Mejor guardalo en el hipotecario Mejor guardalo en el hipotecario Corte Acción 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 ¿No? Acción ¿No? ¿No te acordás tu número de celular y te vas a acordar en que libro dejaste la plata? Ah, mejor guardarlo en el hipotecario. ¡Corte!